Bueno, muy buenos días a todos y todas en nombre de la Dirección de Mejora Regulatoria, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de capacitaciones para las municipalidades. El día de hoy veremos el llenado del formulario costo-beneficio. Dicha capacitación estará a cargo de la Máster Katia Zamora Rodríguez, asesora económica del Departamento de Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Agradecemos a todos los participantes tener sus micrófonos en modo silencio a fin de no crear alguna interferencia en la presentación que se va a brindir. Posteriormente, después de haber brindado la capacitación, va a haber un espacio de preguntas que la Máster Katia Zamora podrá ir resolviendo conforme ustedes las vayan haciendo. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos y voy a proceder a compartir la pantalla. Perfecto. Muchas gracias, doña Katia. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como doña Katia lo indicó, el día de hoy vamos a conversar sobre la completitud o el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio. Empezamos. Perdón Katia, nada más, todos están viendo la presentación, la pantalla, ¿todos la ven bien? Correcto, se ve. Y sí se escucha bien también. Así es. Perfecto. Nada más una instrucción. Si por alguna razón alguno de los compañeros pierde, digamos, la visión de la presentación, lo que les sugerimos es que vuelva a desconectarse de la capacitación y vuelva a ingresar para que la presentación se vuelva a restablecer en su equipo. Digamos, eso es lo que generalmente se hace. Ya sí, definitivamente, es un grupo grande de compañeros de las municipalidades que no pueden ver la presentación, no lo hacen saber. Perfecto. Muchas gracias, Katia. Adelante. Perfecto. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a conversar un poco sobre el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio. Primero vamos a iniciar, doña Katia, siguiente. Indicando qué es la regulación, qué es una regulación. Según Kornick, en su libro, en la página 137, desde un punto de vista económico, la regulación constituye un requisito indispensable para el desarrollo de la actividad económica, tanto de leyes y de normas que van a regular la actividad comercial y productiva de un país. Y para nuestro homólogo en México, que sería la CONAMER, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la regulación puede ser percibida como un semáforo que restringe las actividades o los comportamientos no deseados en una sociedad, o bien que los facilita para el beneficio de toda la sociedad. ¿Por qué es importante regular? Dice que el objetivo de la regulación es buscar el mejoramiento de la eficiencia de los mercados al generar mayores beneficios que costos y, por ende, el máximo beneficio para la sociedad. El reto está en identificar correctamente cuáles son los beneficios que se van a obtener con la propuesta de regulación y que estos beneficios sean mayores que sus costos. Se dice que una regulación bien diseñada garantiza el funcionamiento eficiente de los mercados, genera certeza jurídica, garantiza los derechos de propiedad, evita daños inminentes o atenúa o elimina daños existentes. Es importante también mencionar que el Estado emite reglas que norman las actividades económicas y, vamos a ver, por ello, las regulaciones son aquellas reglas o normas emitidas por el gobierno para promover, procurar y preservar el desarrollo. Siguiente. Vamos a ver algunos... tipos de regulaciones. Paso, Katia, aquí. Ahora sí, sí. Vamos a ver algunos tipos de regulaciones. Hay tres tipos de regulaciones. Está la económica, la social y la administrativa. Básicamente, cuando las instituciones nos envían a nosotros, por medio del SICOPLE, las propuestas de regulación, esa regulación se enmarca dentro del tercer rubro que acabamos de decir, la administrativa. ¿Cuál es esta? Esta forma de regulación se da por medio cuando la administración pública interviene en las decisiones económicas y organiza su funcionamiento para proveer servicios y bienes públicos mediante trámite y formalidades administrativas. Básicamente, estas son las que nosotros recibimos, estos tipos de regulaciones, que son regulaciones de tipo administrativa. Siguiente. ¿Por qué es importante el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio? Porque las regulaciones de calidad van a contener tres variables indispensables. Es decir, van a ser eficaces, eficientes y equilibradas. Eso es lo que se busca cuando las propuestas de regulación ingresen al sistema de control previo nuestro. Que sean regulaciones de calidad que contengan estas tres variables. Siguiente. ¿Por qué es importante la evaluación costo-beneficio? ¿Por qué es importante la regulación costo-beneficio? Y es necesario entender y conocer esos efectos que puede generar la propuesta de regulación. Siguiente. ¿Quiénes deben de completar el formulario de evaluación costo-beneficio? Todas las instituciones cubiertas por la ley 8220 deberán realizar el llenado de esta herramienta Se debe realizar el llenado antes de emitir nuevas regulaciones o bien cuando se van a reformar regulaciones existentes. Y es muy importante tener presente que esto se hace siempre y cuando esas regulaciones establezcan trámites, requisitos o procedimientos que deba cumplir el administrado frente a la administración. Si se está generando alguna propuesta de regulación que no contemple trámites, requisitos o procedimientos, no deberá ingresar a control regulatorio nuestro. ¿Qué busca esta herramienta? Busca garantizar que los beneficios que se van a obtener con la propuesta de regulación sean mayores que sus costos y por ende busca garantizar el máximo beneficio para la sociedad en general. Esto se encuentra en los artículos del 56 al 60 del reglamento, decreto ejecutivo 37.045 MPMH. Siguiente. Muy importante. ¿Cuándo realizar la evaluación costo-beneficio? Es importante que ustedes conozcan cuándo deben realizar esta evaluación. Cuando la institución proponente determine que la regulación no establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos, como antes lo acabamos de comentar, que el administrado deba cumplir ante la administración no deberá realizar este control previo y así deberá indicarlo en la parte considerativa de la regulación propuesta. Ahora bien, en los casos en que la institución tenga duda sobre si la propuesta que van a elaborar puede o no contener trámites, requisitos o procedimientos, deberán de ingresar al sistema digital de control previo, si cobre, en la página Trámites Costa Rica, se encuentra el módulo, y proceder a llenar la sección primera del formulario. En la sección primera del formulario hay una serie de preguntas. Acciones regulatorias son siete. Ahí ustedes simplemente lo que deben de hacer es seleccionar sí o no. Entonces ahí los va a ir guiando. Entonces cuando las respuestas que se brinden en la sección uno sean todas negativas, no se deberá llenar la sección dos de dicho formulario. En este caso, el órgano proponente de la regulación deberá indicar en la parte considerativa de la propuesta que se procedió a llenar el formulario de evaluación costo-beneficio en la sección uno, siendo que el resultado dio negativo, es decir, que no contiene trámites, requisitos ni procedimientos. En esta circunstancia no será necesario que remitan la propuesta de regulación ni la documentación a la Dirección de Mejora Regulatoria para análisis. Siguiente. Ahora bien, cuando sí se brinde una respuesta positiva a alguna de las acciones regulatorias indicadas en la sección uno, se debe llenar de manera completa la sección dos, lo anterior mediante el sistema digital. En el sistema se completa toda la información y se adjunta la propuesta regulatoria, se firma digitalmente por el oficial de simplificación de trámites y se envía al MEIC para recibir el criterio correspondiente. Es importante indicar que para las municipalidades, la información que se debe adjuntar en el sistema, en el apartado de documentos, será el borrador del proyecto de reglamento en formato Word, la publicación que realizaron en la Gaceta de la Consulta Pública del proyecto, esto según el artículo 43 del Código Municipal, y el formulario de evaluación costo-beneficio debidamente firmado por el oficial de simplificación de trámites. Si la propuesta de regulación o el formulario de evaluación costo-beneficio cumplen con los principios de mejora regulatoria, según la ley 8220, la dirección de mejora regulatoria emitirá un informe positivo recomendador. En este caso, el órgano proponente de la regulación deberá indicar en la parte considerativa de la propuesta que la misma cumple con los principios de mejora regulatoria de acuerdo con los principios y, vamos a ver, se emite un informe positivo y ellos deben de indicar en la parte considerativa el número de ese informe. Ahora bien, si no cumple con los principios de mejora regulatoria, debe subsanar las recomendaciones o las observaciones indicadas en el informe y lo deben de enviar nuevamente a control regulatorio de la dirección de mejora regulatoria. Siguiente. Ok, como lo estamos comentando, todas las propuestas de regulaciones que establezcan trámites, requisitos o procedimientos que deba realizar el administrado frente a la administración deberán de ser enviadas por medio del sistema digital de control previo SICOPRE. El formulario de evaluación costo-beneficio está compuesto por dos secciones, la sección 1 que es la de control previo de mejora regulatoria y la sección 2 que es la manifestación del impacto regulatorio. El criterio que emite la dirección de mejora regulatoria para la administración central es un criterio vinculante, mientras que para la administración descentralizada es un criterio recomendador. Siguiente. Quizás muchos se pregunten de dónde salió esta herramienta de la evaluación costo-beneficio. Es muy importante que ustedes conozcan que esta herramienta está elaborada a partir de las mejores prácticas internacionales. De hecho, la cuarta recomendación del Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE es adoptar la manifestación de impacto regulatorio o bien el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio. En algunos países se le denomina MIR, como en México, manifestación de impacto regulatorio. En otros se les denomina análisis de impacto regulatorio o análisis de impacto normativo o en Colombia. Acá, en nuestro país, nosotros le denominamos formulario de evaluación costo-beneficio. Siguiente. Como se está comentando, estas son buenas prácticas a nivel internacional emitidas por la OCDE y dentro de sus recomendaciones está integrar esta evaluación de impacto regulatorio o costo-beneficio a las primeras etapas del proceso de diseño de políticas públicas. ¿Para qué? Para formular proyectos regulatorios que sean eficientes, eficaces. Ellos indican que establecer metas de política pública y evaluarlas y evaluar si es necesaria la regulación. Es decir, muchas veces existe un problema y automáticamente lo que se piensa es en regular. Entonces, se deben de considerar otras alternativas y evaluar si es necesaria la regulación o no, o bien ver de qué otra forma se puede solucionar esa problemática de una forma más eficiente o eficaz. Siguiente. vamos a ver, para elaborar una propuesta de regulación toda entidad pública cubierta por la ley ochenta y dos veinte deberá contemplar el ciclo de gobernanza regulatoria para asegurar que la regulación sea de calidad. Este ciclo de gobernanza regulatoria abarca cinco aspectos muy importantes. El primero de ellos es la detección del problema de política pública que requiere la acción del gobierno. El punto número dos es desarrollar la política pública y elegir los instrumentos. Acá es muy importante esta parte de elegir los instrumentos. Si se va a realizar la confección de una nueva regulación o si se va a modificar la regulación existente o bien si se van a tomar en cuenta otras herramientas de política que no sean regulatorias. Si se analiza y se determina que la opción viable es la regulación entonces el tercer punto sería desarrollar la nueva regulación o bien revisar la regulación existente y determinar por qué es necesario realizar cambios y cuáles son esos cambios. El cuarto punto es implementar y hacer cumplir la regulación porque muchas veces se crea una regulación y ni se vuelve a ver o se deja por ahí en la gaveta y entonces no se hace cumplir esa regulación tal vez en esa regulación se indicó que se iban a hacer inspecciones y quizás por falta de personal no se hacen esas inspecciones entonces al final no se cumple con lo que se estableció en la regulación y el quinto punto del ciclo de gobernanza regulatoria es realizar el monitoreo y la evaluación del desempeño de la regulación esto es muy importante como les estaba comentando porque muchas veces se crea la regulación y no se le da como seguimiento para ver si efectivamente esa regulación cumplió con el objetivo por el cual fue creada si se logró corregir la problemática que se estaba presentando entonces es muy importante que si se le dé como ese seguimiento a esa regulación y estarla evaluando y ver si efectivamente se está vamos a ver si está cumpliendo la meta por la cual fue creada ese sería como los los cinco puntos del ciclo de gobernanza regulatoria que toda regulación debe contemplar para que sea una regulación de calidad siguiente ok ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? el objetivo es analizar sistemáticamente los distintos impactos potenciales de las regulaciones comentando que éstas sean transparentes eficaces y eficientes consiste en un formulario dividido en dos secciones como ya lo hemos comentado que busca garantizar que los beneficios de las regulaciones que incluyan trámites requisitos o procedimientos para el administrado sean superiores a sus costos como ya lo indicamos contiene dos secciones la sección uno que es la de control previo de mejora regulatoria y la sección dos manifestación de impacto regulatorio contiene seis apartados ahí en cada uno de esos apartados ustedes van a llenarlo ahora lo vamos a ver específicamente en el formulario en el sistema cada uno de estos de estos numerales del uno al seis que el uno es la definición del problema la determinación de alternativas regulatorias o no regulatorias el impacto de la regulación el cumplimiento y la aplicación la evaluación y la consulta pública siguiente ok sección uno como lo estábamos comentando vamos a verlo si usted lo puede proyectar para verlo directamente en demotrámite claro con mucho gusto permítame un segundito lo pueden visualizar si sirve ok perfecto considero que sería mejor verlo desde el sistema entonces nos vamos al sistema y vamos a generar un no sé si ya hay un formulario generado o lo vemos no vamos a generar uno pero quiero como para que vean un momentito cómo acceder al sistema una vez que ustedes ingresan a la página web del ministerio de economía que esa es otra forma de acceder ustedes van a ver este cintillo en la parte inferior que dice sistema control previo pueden ingresar ahí o pueden ingresar a trámites Costa Rica este acá una vez que ingresan siempre les va a dejar en esta página y vamos a iniciar sesión ustedes pueden iniciar sesión de dos maneras ya sea con su clave o con la firma digital una vez vamos a crear el van a ingresar al sistema de control previo y ustedes van a visualizar crear formulario CP crear formulario RT y alertas lo que habíamos conversado la semana la en la sesión anterior era que el formulario de reglamentos técnicos no aplica a las municipalidades sino el formulario de control previo vamos a generar uno eso es para que lo vayan viendo y ahora le doy la palabra a Katia perfecto ingresamos al sistema creamos el formulario si gusta si creas uno de prueba para que nos aparezcan las las cejillas que contiene el formulario básicamente ahí es indicar el título el escoger el tema y ustedes le dan guardar ahí ya les debería aparecer el formulario completo con sus respectivas secciones efectivamente vemos que el formulario ya fue creado este formulario abarca una serie de cejillas está la primera cejilla que es información documentos generales donde viene el número de formulario el título el tema luego viene lo que es la sección 1 que ya vamos a empezar a ver la sección 1 viene la sección 2 luego viene el apartado de documentos ahí es donde ustedes van a subir el proyecto de reglamento en formato Word van a subir lo que les comentaba de la consulta pública realizada en la Gaceta y cualquier otro documento que les haya servido de ayuda para el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio entonces vamos específicamente a la sección 1 como les comentaba anteriormente esta sección 1 tiene una serie de preguntas las cuales los va a ir guiando a ustedes para determinar si efectivamente deben de completar la sección 2 del formulario o si no debe pasar por revisión nuestra las preguntas de esta sección 1 serían crea o modifica trámites que implican nuevos requisitos para los administrados si ustedes están creando una propuesta de regulación un proyecto de reglamento que esté creando nuevos trámites o bien están modificando una propuesta que ya que ya ya está publicada y la están modificando y en esa modificación a los trámites que ya estaban creados les están agregando nuevos requisitos ahí deberán de seleccionar de forma positiva esa acción regulatoria ahora bien si ustedes están creando una propuesta de regulación y no están generando ningún tipo de trámite o más bien están simplificando los trámites entonces ahí no aquí lo que queremos determinar es la carga administrativa que se le va a generar a los administrados entonces acá deben de ir analizando detenidamente cada una de estas preguntas y si alguna de ellas es positiva se les desplegará la sección 2 del formulario de evaluación costo-beneficio veamos rápidamente las otras acciones regulatorias dice crea nuevos requisitos obligaciones para los administrados o hace más estrictos los requisitos u obligaciones existentes siempre que se genere un trámite nuevo deberán de indicar de forma positiva la 2.1 y automáticamente la 2.3 ¿por qué la 2.3? porque la 2.3 dice establece o aumenta el plazo de resolución de un trámite es importante tener en cuenta que siempre que se crea un trámite todo trámite debe de contemplar el plazo de resolución ese plazo de resolución la cantidad de días que tendrá la administración para resolverle al administrado entonces es importante que el administrado tenga certeza de que ese trámite se le va a resolver en X cantidad de días las otras acciones regulatorias que vienen en la sección 1 es si establece o aumenta cánones tarifas o cobros por servicios si hace más complejo el cumplimiento de un trámite o requisito en esta si hace más complejo el cumplimiento de un trámite o requisito por ejemplo que que se yo la licencia de conducir que es por 6 años y ahora la van a hacer por 2 años eso es eso está haciendo más complejo el trámite ¿por qué? porque ya el administrado no tiene que ir cada 6 años a renovar sino va a tener que ir cada 2 años entonces esto genera más costos para el administrado y la a la otra acción regulatoria que viene ahí la 2.7 es si con la propuesta de regulación que se va a emitir se está estableciendo o modificando definiciones clasificaciones clasificaciones fórmulas o criterios que por sí mismas o conjuntamente con otra regulación afecte los derechos obligaciones prestaciones o trámites de los administrados todo esto siempre es ver pasarse a la acera del administrado y verlo desde el punto de vista del administrado quien le está generando costos al administrado entonces como lo dijimos si alguna de estas se selecciona de forma positiva automáticamente se va a habilitar la sección 2 vamos a ver la sección 2 la sección 2 es la manifestación de impacto regulatorio la primera pregunta identifique y describa la problemática o situación que la propuesta de regulación pretende resolver acá es muy muy importante que que ustedes identifiquen claramente cuál es la problemática que se está presentando y por la cual deciden intervenir es importante que identifiquen cuál es la población que se está viendo afectada con dicha problemática cuáles son las estadísticas datos que dimensionen dicha problemática es muy importante recordar que el problema es lo que va a justificar el por qué es necesaria la intervención gubernamental siempre les indico que a la hora de dar respuesta a esta pregunta pueden incluir las siguientes como hacerse las siguientes preguntas por qué existe el problema qué tan significativo es este problema cuál es la magnitud o el impacto que está generando muchas veces revisamos los formularios de evaluación costo-beneficio y acá en esta pregunta lo que nos indican es lo que se va a hacer con la regulación pero en este caso no es lo que se va a hacer con la regulación es por qué van a generar esta regulación cuál es el problema que se está presentando y por el cual ustedes deciden intervenir entonces siempre es muy importante que si cuentan con datos los los puedan plasmar en la respuesta que brinden en esta en esta pregunta eso es como lo ideal luego viene la descripción de los objetivos generales de la regulación según lo que se establece en la guía de llenado de este formulario de evaluación costo-beneficio es que estos objetivos se deben de determinar a partir de la información obtenida en el análisis del problema entonces todo esto va a ir como vamos a ver todas las respuestas van a partir como de la pregunta uno y de la respuesta que ustedes den en la pregunta uno sobre la problemática entonces los objetivos se deben redactar en infinitivo responder a las interrogantes qué y cómo y señalan la expresión de logro de los beneficiarios por ejemplo pueden indicar qué es lo que pretenden obtener con la propuesta de regulación y cómo y cómo lo y cómo se va a obtener este muchas veces cuando nosotros revisamos este la información de los formularios muchas veces en lo que indican en la respuesta que brindan en la problemática la misma respuesta que brindan en los objetivos entonces siempre tratamos de de hacerles ver que son cosas distintas que son diferentes y que es muy importante que desarrollen cuáles son esos objetivos generales que que persiguen con la propuesta de regulación siempre tener en cuenta que son todas aquellas este cosas positivas que se van a lograr con la emisión de la propuesta de regulación luego viene el fundamento legal que le brinda la potestad para emitir la regulación propuesta entonces ahí ustedes indican cuál es esa cuál es ese fundamento legal verdad que tienen para la emisión de la de la propuesta de regulación luego vemos el otro apartado que sería el de las alternativas consideradas a la regulación dice que señale y compare todas las alternativas regulatorias y no regulatorias que fueron evaluadas a fin de resolver la problemática incluyendo la opción de no emitir regulación acá es muy importante que tengan conocimiento vamos a ver de que como punto de partida como primer paso deben de seleccionar no emitir regulación nosotros lo llamamos status quo o escenario base qué pasa si se determinó la problemática pero no hacemos nada qué pasa si todo continúa como está ese es el escenario ese es el escenario base el cual lo vamos a comparar con las demás alternativas que vayamos a analizar en este punto yo digo que es como hacer una lluvia de ideas de las alternativas que se podrían analizar para determinar de qué forma se puede resolver la problemática identificada entonces como primer punto está la regulación explícita del gobierno esta regulación explícita del gobierno es justamente el proyecto de regulación entonces este la la emisión de la regulación es la regulación es regulación del gobierno esta regulación del gobierno va a intentar cambiar el comportamiento detallando cómo los entes regulados deben de actuar generalmente se imponen sanciones si los entes regulados no cumplen con las disposiciones la la otra que vemos acá es la regulación basada en desempeño esta por lo general y las no no les corresponde ni a las municipalidades ni a las instituciones no descentralizadas sino que más bien son los reglamentos técnicos que pasan por todo el proceso del órgano de reglamentación técnica y corresponde a la administración central a determinados ministerios que emiten este tipo de regulaciones entonces esta regulación basada en desempeño un ejemplo son los reglamentos técnicos hay otras alternativas no 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 regulatorias como cuáles como la corregulación como los instrumentos de mercado la cuasi regulación la autorregulación y las campañas de información es muy importante también por ejemplo dentro de las no regulatorias tenemos instrumentos de mercado instrumentos de mercado como fijación de tasas o tarifas entonces es muy importante también que sepan que muchas veces van a estar ligadas o unidas por ejemplo en el ministerio de salud sacan campañas de información contra el para el no fumado o para no tomar y manejar pero estas siempre van a ir ligadas a regulación del gobierno entonces pueden haber alternativas no regulatorias que estén unidas con la regulación del gobierno entonces es importante tomar eso en cuenta pero si es necesario que en el punto cinco ustedes describan cuáles son aquellos beneficios y costos que se van a obtener con cada una de las alternativas que ustedes analizaron y como como ya lo indicamos entonces como primer punto una de las alternativas sería no emitir regulación el status quo la siguiente alternativa sería la que ya ustedes escogieron que es la regulación del gobierno la emisión de la propuesta de regulación del proyecto de reglamento y alguna otra que ustedes hayan seleccionado o que hayan analizado y entonces ustedes acá en la pregunta cinco van a describir los costos y beneficios en las seis van a indicar por qué consideran que la regulación del gobierno que fue la que ya ustedes seleccionaron este cuenta con mayores beneficios que costos tanto para el administrado como para la administración entonces es importante realizar esta lluvia de ideas sobre las alternativas regulatorias y no regulatorias luego vamos al otro apartado el impacto de la regulación acá acá es muy importante indicar que este esta pregunta la pregunta número siete se va a a desplegar única y exclusivamente si ustedes en la sección uno marcaron que si a la acción regulatoria crea o modifica trámites requisitos o procedimientos que debe realizar el administrado en este caso no se nos está desplegando entonces si usted puede ir a la sección uno y revisar si la acción regulatoria 2.1 fue marcada de forma positiva si si está marcada es que tiene que poner crear lo están visualizando perfecto sí perfecto ok acá es muy importante porque se van a desplegar una serie de katia perdone quiero ver si se están visualizando la ventanilla que se abrió al seleccionar crear sí correcto ok perfecto ahí se les va a desplegar una serie de opciones entonces dice crea o modifica trámite entonces ustedes le indican crear o modificar en el nombre del trámite es muy importante que sea el nombre del trámite porque muchas veces lo que nos indican es el nombre del proyecto de reglamento pero el proyecto de reglamento no es el trámite recordemos la definición de trámite que viene en el que está establecida en el decreto ejecutivo 37 045 dice que es cualquier gestión que realice el administrado ante la administración en razón de una norma que lo establezca a fin de obtener un derecho eliminar una restricción consolidar una situación jurídica u obtener un permiso o subsidio por ejemplo en una regulación que se había revisado el nombre del proyecto de regulación era proyecto de reglamento general de patentes comerciales y similares de la municipalidad entonces en el nombre del trámite me indicaban lo mismo proyecto de reglamento general de patentes y no hay que revisar cuáles son los trámites que debe realizar el administrado y que se encuentran dentro de ese proyecto por ejemplo en en ese estaba la solicitud de traspasos de licencias comerciales entonces ese es el nombre del trámite solicitud de traspasos de licencias comerciales y estaba la solicitud de traspasos traslados era traspasos y traslados entonces esos son dos trámites distintos por cada trámite se debe crear este cuadrito que se está desplegando entonces deben de indicar el nombre del trámite lo que les indiqué anteriormente el plazo todo trámite conlleva un plazo de resolución deben de indicar la vigencia que tendrá ese trámite hay algunos trámites que son indefinidos entonces perfecto pero hay algunos trámites que son por dos tres cinco años entonces deben de indicar la vigencia del trámite indicar si aplica o no el silencio positivo eso ustedes lo ven con sus asesorías jurídicas si aplica o no el silencio positivo para dicho trámite cuando llenan este cuadrito le dan crear le dan crear y debemos de seguir con la segunda parte seguro te faltó algo no bueno la segunda parte de del llenado de del trámite va a ser los requisitos ahí se nos va a pedir en el punto 7.6 si solicita requisitos ok ahí ustedes tienen que muchas veces los 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 trámites conllevan una serie de requisitos entonces ustedes van a tener que llenar estos cuadritos para cada uno de los requisitos que están pidiendo para ese trámite que se yo personería jurídica alguna certificación de limas lineamiento del mob certificación literal de la propiedad entonces para cada uno de esos requisitos que se solicitan para ese trámite ustedes lo indican y justifican el por qué ustedes consideran que ese requisito es esencial es necesario que verdad que se debe de presentar ese requisito para que ese trámite sea aprobado por qué analizar muy bien cada uno de estos requisitos de los requisitos que se están solicitando porque muchas veces hay modificaciones a reglamentos y dicen sí sí este requisito es necesario porque siempre lo hemos pedido porque siempre se ha pedido así entonces eso es lo que queremos que ustedes como que cambien ese chip y entonces analicen muy bien este requisito es necesario para dar cumplimiento con este trámite o lo podemos modificar o lo podemos eliminar incluso este entonces acá ustedes van a indicar los requisitos y la justificación de cada uno de esos requisitos ahí ya lo podemos cerrar sí y continuamos con la de coordinación esta pregunta de coordinación institucional es muy importante porque en esta administración se publicó el decreto ejecutivo 43665 que es celeridad de los trámites administrativos en el sector público costavicense y en su artículo uno el objetivo de este decreto es que tiene por tiene por objetivo acelerar los trámites administrativos en las entidades públicas por medio de la coordinación interinstitucional la cual les permitirá el intercambio de información necesaria para la resolución de los trámites planteados ante sus instancias de acuerdo a los alcances previstos en el ordenamiento jurídico entonces en esta administración hemos estado haciendo hincapié en esa coordinación en esa coordinación a nivel interinstitucional como antes lo estábamos diciendo si se pide personería jurídica que por favor coordinen con el registro que si se pide certificación en alguna instancia gubernamental en el IMAS en el MOB en MINAE que por favor coordinen con esas instancias la obtención de esos requisitos para qué para evitar que el administrado tenga que andar de puerta en puerta de institución en institución solicitando esos requisitos entonces para esta administración es muy importante que cada una de las instituciones realice la coordinación necesaria incluso muchas veces hemos visto que en una misma institución llegan a realizar el trámite y le dicen necesitamos el requisito que se solicita en la otra ventanilla entonces esa coordinación debe ser tanto a nivel institucional como interinstitucional Katia perdona que interrumpa si ahí nomás me levantaba pero habíamos dicho que íbamos a responder hasta el final no pero no es eso Katia es nada más para aclarar un momentito porque esto se da para que puedan consultar en las bases digamos de acceso público siempre y cuando no haya alguna digamos primero se les invita a las instituciones descentralizadas como las municipalidades para que ellos se haga esa coordinación porque es el cumplimiento del artículo 8 también de la ley 8220 y además también hay una una situación importante que es necesaria aclarar que es la excepción que por ya sea que por ley se les esté solicitando que tengan por una ley especial se les solicite que tengan ese requisito o que el administrado tenga que presentar ese requisito verdad para que no incumplan lo que está lo que se establece la ley verdad porque esa es la excepción que el mismo decreto establece era nada más para aclarar esa parte perfecto muchas gracias y si quiere cierro la ventana y vamos a ver la siguiente pregunta la siguiente pregunta es con relación a las cargas administrativas esta pregunta bueno vamos a ver qué son cargas administrativas son todas aquellas relacionadas con los costos involucrados en la obtención lectura y entendimiento de las regulaciones el desarrollo de estrategias de cumplimiento y el cumplimiento de los requisitos de presentación de informes incluyendo la recolección de datos procesamiento todo esto se refiere a cargas administrativas según la OCDE entonces si el proyecto de reglamento que ustedes van a modificar o a crear este contiene alguna de estas condiciones si quiere lo despliega y sí para verlas no dale clic donde dice condiciona un beneficio no se despliegan varias opciones parece que no bueno hay varias opciones que se van a desplegar por ejemplo si se están generando obligaciones nuevas para el administrado si se están generando restricciones o prohibiciones entonces es muy importante que analicen bien lo que se va a incluir en el proyecto de reglamento y deben de justificar justificar si se están creando obligaciones para el administrado o justificar el por qué ustedes consideran que estas obligaciones son necesarias indicar el número del artículo donde se están generando esas obligaciones esas prohibiciones esas restricciones el número de artículos del proyecto de reglamento ¿verdad? si les gusta cierra esa ventana y vamos a la siguiente ¿sí? la siguiente es con relación al plazo de resolución es muy importante acá en el plazo de resolución indicar que bueno nosotros siempre hacemos esta observación de que en el artículo 256 de la ley general de administración pública se dice que el plazo para la administración incluye los días inhábiles es decir el plazo para la administración debe ser en días naturales de no ser que cuenten con alguna ley especial que los que les permita establecer plazos en días hábiles acá ustedes lo que van a indicar es el el nombre del trámite como se indicó en la respuesta a la pregunta 7 indicar el mismo nombre del trámite indicar el plazo de ese trámite que se yo 15 días naturales 30 días naturales y justificar por qué ustedes consideran que ese plazo es el plazo idóneo para resolver ese trámite si cuentan con diagramas de tiempo o purfogramas o flujogramas donde se determine cada uno de los procesos que conlleva este la con la el análisis de ese trámite lo pueden anexar como les indiqué al principio pueden anexar en el apartado de documentos todos aquellos informes estudios documentos que le hayan servido para el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio como respaldo entonces todos esos documentos los pueden adjuntar en la cejilla de documentos si gusta cerramos y vamos a la a la otra que era la ok la vigencia del trámite si el trámite tiene o no vigencia como lo estábamos comentando anteriormente que se yo la vigencia de la licencia de conducir que es de 6 años hay algunos trámites que no tienen vigencia entonces ustedes lo indicarán que es indefinida este y siempre deben de justificar dicha vigencia si gusta cerramos importante indicar que hay veces que son 1, 2, 3 x cantidad de trámites entonces de igual forma tanto en el plazo de resolución en la vigencia si cuentan en la vigencia con con la con la vigencia de esos de esos trámites entonces deben de llenar estos cuadritos que ustedes han ido viendo llenar x cantidad de cuadros si son 5 trámites 5 cuadritos en plazo de resolución entonces para que lo tengan ahí presente si la propuesta de regulación establece cánones tarifas o cobros por servicios de igual forma deberán de completar el cuadrito indicando si es un cánone o si establece tarifas indican el monto establecido es importante como les acabo de decir vamos a ver si cuentan con algún estudio de costos lo pueden adjuntar para que les sirva de respaldo deben de justificar muy bien porque están determinando esas tarifas o esos montos cuál es el fundamento legal que los autoriza a la creación de esas tarifas e indicar el mecanismo de ajuste por el cual se va a dar de una forma automática el ajuste de esas tarifas si quiere pasamos a la siguiente como le digo muchas de estas preguntas se van a o están directamente relacionadas con las respuestas que ustedes vertieron en la sección uno entonces muchas veces si ustedes en la sección uno indican no se establece cánones tarifas o cobros por servicios acá no se les va a habilitar la pregunta dos entonces ustedes no tienen que llenarla si en la sección uno ustedes marcaron de forma negativa que no se están generando nuevas obligaciones entonces en la sección dos no se les va a habilitar la pregunta nueve sobre cargas administrativas es importante que tomen eso en cuenta y de igual forma a la hora de cuando ustedes lo están llenando ustedes lo van a ver que no se les va a habilitar la pregunta tres se dice la propuesta de regulación regula o restringe alguna actividad que previamente no lo no lo estaba entonces acá lo que ustedes tienen que indicar es básicamente dar como la explicación de cuáles son esas condiciones adicionales que se están estableciendo con la propuesta del proyecto de reglamento y que antes no estaban que es nuevo la catorce dice la regulación propuesta establece o modifica estándares técnicos definiciones clasificaciones entonces ustedes ahí van a determinar si efectivamente en el borrador del proyecto de reglamento hay alguna de estas entonces ustedes lo deben de crear justificar el por qué están estableciendo nuevas definiciones caracterizaciones etcétera y muy importante indicar el número de artículo de la propuesta de reglamento donde se está creando estas condiciones la 15 proporciona la estimación cuantitativa de los costos y beneficios que supone la regulación para cada particular o grupo de particulares es muy importante indicar que toda propuesta de regulación siempre va a generar un costo para el administrado entonces hay una serie de cajitas en la 15.1 dice costos acá es importante que ustedes este indiquen cuáles van a ser los grupos o industrias a los que va a impactar la regulación cuáles son ese grupo que se va a ver afectado con esta propuesta de regulación deben de indicar el grupo o sector que se verá afectado en la guía de llenado se establece qué sé yo que ustedes consideran que pueden ser empresas en cada uno de los sectores hogares consumidores o grupos de individuos que se van a ver afectados o identificados de forma precisa con la emisión de esta propuesta de este proyecto de reglamento entonces como tratar de determinar cuáles van a ser esos grupos que se van a ver afectados en la 15.2 viene la parte de costos describa y estime los costos como lo indicamos anteriormente toda propuesta de regulación genera costos entonces estos costos los podemos ver desde dos puntos de vista están aquellos costos financieros directos en que debe como por ejemplo si se están creando tarifas cánones cobros por servicios esto es un costo financiero directo y el trámite que se va a hacer al administrado le cobran un monto por ese trámite ese trámite como los permisos sanitarios de funcionamiento me parece que llevan un cobro directo que están dólares depende del tipo de riesgo 30 50 100 dólares ese es un costo financiero directo entonces ustedes lo indican de esa forma acá cuál es el costo financiero de ese trámite ahora bien también hay costos financieros indirectos cuáles son esos costos financieros indirectos por ejemplo la recolección de cada uno de los requisitos que le están solicitando al administrado para poder realizar el trámite podría ser los requisitos que anteriormente comentamos como personerías jurídicas como certificaciones qué sé yo una autorización de la dirección general de minería presentar certificado veterinario de operación si dentro de esa de esos requisitos que se solicitan esos requisitos conllevan un costo económico esos serían costos financieros indirectos y deben de indicarlo en la respuesta que vierten en esta pregunta 15.2 tengo entendido que la personería jurídica tiene un costo como de 2.800 colones entonces como ir indicando el costo de cada uno de esos requisitos también es importante indicar que se pueden utilizar variables cualitativas que permitan verificar los costos del impacto de la regulación es muy importante por ejemplo que muchas veces las empresas y las personas deben realizar la recopilación de una cantidad de información que es necesaria para realizar el trámite la cual siempre va a implicar costos costos de desplazamiento costos en términos de tiempo entonces todo esto se debe de tomar en cuenta a la hora de vertir la respuesta a esta pregunta vemos la 15.3 que es sobre beneficios cuáles son los grupos o industrias a los que va a beneficiar la propuesta de regulación de proyecto de reglamento quiénes se van a ver beneficiados con esta propuesta de reglamento es muy similar a la 15.1 nada más que aquí va a ser beneficio verdad no se van a ver perjudicados sino por el contrario se van a ver beneficiados y en la 15.4 es específicamente que ustedes describan y estimen cuáles van a ser los beneficios que va a obtener el administrado con esta propuesta de regulación o con este proyecto de reglamento se deben indicar los beneficios que obtendrá el administrado con esta propuesta de regulación los beneficios de una regulación son los resultados positivos que se obtendrán como consecuencia de la implementación de la regulación se puede considerar beneficios los costos evitados por la aplicación de la regulación se pueden considerar beneficios tanto ambientales culturales financieros económicos sociales otros nosotros siempre les pedimos que pueden estimar de forma monetaria esos beneficios sería genial sin embargo muchas veces nos han indicado que no lo pueden indicar de forma cuantitativa entonces nosotros les sugerimos realizar un análisis cualitativo expresando cuáles son esos beneficios que se van a obtener con la emisión del reglamento del proyecto y en la 16 justificar por qué los beneficios son superiores a los costos recordemos que el objetivo de este análisis es tratar de asegurar que la regulación únicamente se hace cuando los beneficios sean mayores a los costos que está imponiendo la regulación entonces acá es muy importante que ustedes justifiquen el por qué ustedes consideran que efectivamente los beneficios son superiores a los costos luego nos vamos al apartado de cumplimiento y aplicación de la propuesta la pregunta 17 dice describa la forma o los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación acá es muy importante porque vamos a ver ahora sí vamos a ver cuáles son los costos en que va a incurrir la administración es de la administración entonces si en la propuesta de regulación este están determinando una serie de de verificaciones que se deben realizar si cuentan con el personal idóneo o si deben de contratar nuevo personal si deben de contratar o adquirir sistemas de cómputo o programas nuevos entonces es todos todos aquellos costos que que deba de asumir la la administración para implementar el proyecto de reglamento ahora bien si consideran que no van a requerir que se yo capital humano infraestructura podríamos decir que el único costo que se generaría sería la publicación del reglamento en el diario oficial la gaceta pero entonces es como que ustedes hagan ese análisis de cuáles son los costos en que va a incurrir la administración para implementar de forma adecuada el proyecto de reglamento la 18 dice describa los esquemas de monitoreo y verificación que asegurarán el cumplimiento de la regulación acá es importante que ustedes describan de qué forma van a realizar la verificación o el monitoreo de lo que se está planteando en el proyecto de reglamento en el apartado de evaluación de la propuesta la 19 dice describa la forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los objetivos de la regulación es importante que mencionen los indicadores y las metas que se utilizarán para evaluar el éxito de la regulación acá es importante que ustedes indiquen una meta que se van a proponer qué sé yo por ejemplo con relación al trámite de solicitudes de licencia municipal para comercio al aire libre una meta podría ser contar con un 60 80% de los patentados soliciten dicha licencia indicadores cuáles pueden ser un indicador relacionado a ese trámite podría ser cantidad de solicitudes para licencia municipal para comercio al aire libre aprobado entre la cantidad total de solicitudes recibidas de licencia municipal para comercio al aire libre entonces acá es importante que nos indiquen la meta que se ha propuesto y cada uno de los indicadores y por último está lo de la participación ciudadana esta participación ciudadana es muy importante y muchas veces lo confunden con audiencia pública es necesario aclarar que el proceso de participación ciudadana se realiza cuando se está elaborando el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio y cuando se está elaborando el borrador del proyecto de reglamento es decir es antes de mientras que la consulta pública se realiza cuando ya se cuenta con el borrador de la propuesta de regulación eh es muy importante que en el proceso de participación ciudadana se inviten a todos aquellos actores que se verán tanto beneficiados como afectados con la propuesta que se va a emitir eh la la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas es de gran relevancia para que las mismas sean abordadas de manera integral y es fundamental que en la elaboración de la propuesta de regulación participen todos los actores involucrados cámaras academia eh empresas entonces es como dar a conocer eh la problemática que se está presentando y de qué forma se puede eh atacar la misma entonces acá se despliega una serie de opciones que se yo que se realice una consulta interinstitucional que se haga grupos de trabajo eh que se circule el borrador del reglamento etcétera eh y creo que ahí ya estaríamos con eh la completitud del formulario de evaluación costo-beneficio si tienen perdón nada más unas cositas lo que hemos tenido nosotros en nuestra experiencia es que eh la participación del ciudadano a veces aporta muchísimo más porque hay muchos ciudadanos que tienen conocimientos técnicos muy especial muy especializados y este su participación de manera previa en esta en esta etapa así como en las consultas públicas han ayudado a digamos a hacer un acercamiento entre la parte privada y la parte institucional para digamos eh hacer una regulación que beneficie o que tome en cuenta digamos la la experiencia de ambas de ambas tanto la institución como el sector privado y otra cosa también dentro del formulario costo-beneficio cuando ustedes van a completarlo van a ver que está esta parte que es como una i ustedes lo seleccionan aquí y si tienen alguna duda esto les este punto les dirige a la parte de la guía donde está la 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 explicación aquí hay una síntesis pequeñita digamos un un resumen básicamente de qué es la pregunta de cómo se puede cómo se puede completar la pregunta y luego está el la guía el número de pregunta en la guía donde a la que ustedes pueden ir para ampliar esa 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 consulta digamos esa perdón esa esa respuesta correcto 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 lo que sirve este indica de hecho cuando ustedes tienen el formulario abierto si si te vas hacia arriba arriba a la primera sección ustedes van a encontrar en la parte de ayuda totalmente arriba ajá ahí en ayuda ustedes le dan clic y ahí ustedes van a poder se dirigen al bueno me imagino que bueno ahí va a aparecer específicamente todos los temas de del sistema de control previo así les va a aparecer la cejilla sistema de control previo hay dos cosas perdón katia es que ahorita estamos desde el demo entonces por eso es que no se visualiza la totalidad de la información permítame y voy a a tratar de pública de para que puedan verificar efectivamente la parte de ayuda este no es el demo sino es el sitio original y aquí van a ver que se ve que está más ahí dice módulo de control previo psicoprix ahí ustedes van a encontrar toda la información necesaria manual de usuario regulador manual de usuario revisor interno van a encontrar lo que es la guía de llenado del formulario de evaluación costo-beneficio que es muy importante que la tengan a mano siempre van a encontrar una serie de videos de creación de formulario de cómo subir documentos de cómo el oficial de simplificación de trámites debe firmar el formulario dentro del sistema entonces es importante que ustedes también este conozcan que cuando ya están dentro del sistema se pueden ir a este este modulito de ayuda y ubicarlo ahí en el sistema de control previo todas esas series de documentos que les van a servir de ayuda Katia y Silvia y compañeros en esa misma en esa misma cejilla de ayuda es en donde van a estar indicadas las capacitaciones los videos de esta capacitación para que puedan bajarlos Sil ahora que estás ahí muy importante muchas gracias doña Katia ahora que estás ahí al puro final que estabas que estabas viendo ven que viene un documento que dice procedimiento para estimar costos de la regulación ahí hay un pequeño documento que se había elaborado en la dirección de mejora regulatoria y les va a guiar para que ustedes estimen de una mejor forma los costos de la regulación hay unas plantillitas en Excel que les van a ir indicando básicamente lo que yo les acabo de explicar de los costos financieros directos de los costos financieros indirectos para que también lo tomen en cuenta y ahí ya estaríamos concluyendo con la capacitación sobre el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio si alguno tiene alguna pregunta duda Katia nada más también para decirles que la razón por la que no se guardó la información es porque tuvimos mucho tiempo sin utilizar el formulario es importante recordarles que deben guardar constantemente porque si ustedes dejan sin utilizar sin digamos hacer ninguna gestión dentro del formulario si bien es cierto este le da a usted la posibilidad de que usted guarde la información y pueda continuar de manera posterior si ustedes dejan digamos por ejemplo como nosotros que estuvimos explicando la sección 1 y no señalamos nada y luego cuando fuimos a generar el trámite nos dio error eso significa que debe iniciar nuevamente la sesión porque ya se cerró eso es un ejemplo para que lo tomen en cuenta que no deben dejar por mucho tiempo el formulario sin que estén guardando perfecto muchas gracias y otro consejo que nosotros les damos también es que este proceso del llenado del formulario de evaluación costo-beneficio se haga de forma conjunta entre varios conocedores del tema dentro de la institución que no sea una única persona que tenga que llenar el formulario sino que sean varias personas que sean un grupo multidisciplinario y para trabajar como en equipo yo siempre les he dicho que lo ideal es en este mismo apartado de ayuda ahí está el formulario de evaluación costo-beneficio en formato Word entonces siento que es más fácil llenarlo en Word y luego simplemente se pasa la información del Word al sistema en línea ¿verdad? y muy importante lo que dice Silvia siempre que están llenándolo en línea estar guardando cada una de la información que vayan subiendo hay una manita levantada ¿cuál sería la consulta? Gracias mi nombre es Silvia Carballo yo trabajo en la municipalidad de Desamparados yo tengo una duda con relación bueno nosotros ahorita tenemos que hacer como una reglamentación en cuanto al tema de la nueva ley que acaban de hacer de telecomunicaciones ¿verdad? de las torres de telecomunicaciones este sin embargo bueno nosotros ya teníamos un reglamento que recientemente se dio en el consejo pero esta ley viene como a bueno tenemos que modificar el reglamento que teníamos y y volverlo a sacar pero hay varias cosas que que sentimos ¿verdad? bueno primero que la ley no fue sacada como a consulta de todas las municipalidades ¿verdad? o no teníamos como ese derecho nos hemos manifestado mucho como 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 gobiernos locales en cuanto a a la forma como quieren manejarlo ¿verdad? pero el 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 lo que nos dice es que tiene un interés este nacional o un interés público entonces que tenemos que sí o sí aceptar ¿verdad? lo que están indicando sin embargo leyendo ¿verdad? lo que se estaba indicando hay algunos puntos que no se están contemplando y que podrían contravenir otras leyes que existen por ejemplo el tema de que las torres pueden ubicarse en cualquier lugar ¿verdad? dependiendo de la necesidad pero tenemos nosotros por otro lado como gobierno local normativa normativa que nos nos dice bueno no se puede construir por ejemplo en zonas de protección de río en zonas digamos de retiros de nacientes en zonas o sea hay lugar o a veces y nos hemos encontrado también con que hay aceras donde no cumple y aún así pues si dice que es ahí nos han llegado y nos han impuesto este tipo de cosas ya no deberíamos como gobierno local incluso pedirle un uso de suelo porque en teoría el uso de suelo es este es no deberían de tramitarlo así ¿verdad? entonces porque ya ellos pueden hacerlo donde ellos quieran entonces mi preocupación es si nosotros venimos y sacamos o modificamos el reglamento tratando de ajustar los puntos que consideramos que son más digamos que podríamos incorporar pero pero no incorporamos otros porque afectarían digamos a la ciudadanía en general ¿verdad? eso lo tenemos que indicar en estos en estos formularios o o no sé si existe una forma de que podamos o si el MEC tiene injerencia en en este tipo de normativa ¿verdad? de que vamos a sacar porque tenemos que sacarlo nos dieron un plazo de cuatro meses para sacarlo a todos los gobiernos locales entonces me queda como esa duda vea doña tal vez previo Katia hay que responder lógicamente hay todo un apartado en el formulario costo-beneficio que debe de llenar desde el puro inicio desde la problemática que vas a entrar a resolver lo que yo sí quisiera dejarles claro a todos ustedes es que vamos a ver se emitió una ley la ley es de alcance general independientemente sea administración pública central o descentralizada como lo son los gobiernos locales cuando les dicen a ustedes que tienen que reglamentar lógicamente tienen que reglamentar conforme a las disposiciones generales yo no sé si lo se lo irán a hacer por confederaciones de municipalidades o por cada municipalidad en específico lo cierto del caso es que digamos lo que ustedes tendrían que entrar a llenar lógicamente sería el formulario costo-beneficio desde en el tanto en el tanto el reglamento esté creando trámites requisitos y procedimientos que asumimos por los temas de telecomunicaciones efectivamente ahí va a estar la autorización y todos estos temas de las torres entonces efectivamente si debe de llenarse el formulario costo-beneficio y debe entrar a control regulatorio las pautas de decir por territorio hay algunas afectaciones eso es un tema que el MEIC no puede entrar a discutir porque son temas de legalidad doña Silvia y nosotros no somos los llamados digamos a ver el tema a mí me parecería como abogada probable que tal vez la municipalidad que usted representa pueda hacer una consulta a la Procuraduría General de la República a fin de pues aclarar esas esas preocupaciones que ustedes tienen en torno a la aplicación al desarrollo del reglamento de la ley que pues siento que en alguna medida pues se les impone con alcance general para que efectivamente la Procuraduría pueda abordar esos temas de legalidad que es el órgano llamado Averlo ¿verdad? por nuestra parte sería el llenado del formulario y lógicamente ahí en cada ítem deberían de ir poniendo dentro de la problemática que vaya a desarrollar pues la información que se va pidiendo y tal vez ahí le doy el pase a Katia para que pueda tal vez ampliar un poco más Correcto justamente como lo está indicando doña Katia procederían al llenado del formulario en la sección 1 ustedes identifican ¿verdad? si hay nuevos trámites que se están creando entonces ahí ustedes van a ir seleccionándolo recordar siempre que son que toda propuesta de regulación que pasa a control previo es porque contiene trámites requisitos o procedimientos ustedes pueden cada una de las preguntas del formulario ahí ustedes lo pueden ir desarrollando como más específicamente ¿cuál es la problemática que se está presentando? estamos viendo que es a raíz de una ley que se está creando este proyecto de reglamento entonces ustedes indicar y tratar de buscar cuál fue como el objetivo que era lo que perseguía esa ley ¿verdad? entonces ustedes en esta respuesta a la problemática lo pueden desarrollar ampliamente y ir indicando cada una de las preguntas que se les van a habilitar Ok sí hemos tenido tenemos un gran equipo que está trabajando en esto ¿verdad? y sí hemos encontrado como muchas incluso algunas inconsistencias ¿verdad? que igual vamos a tener que normar e implica ¿verdad? pedir requisitos o no pero entonces a mí me deja me queda la duda ¿verdad? porque hasta dónde entonces como gobierno local ¿verdad? podemos nosotros también pues establecer ciertas cosas que sí son tal vez necesarias ¿verdad? para poder para poder normar algo que se va a construir en el cantón ¿verdad? y que va a tener una afectación a mucha gente principalmente era eso pero muchas gracias voy a hacer la consulta de la procuraduría perfecto gracias doña Silvia ¿algún otro participante que tenga alguna otra duda preocupación comentario de de la de esta presentación veo no yo no veo manitas levantadas ¿verdad? no yo tampoco este si es así entonces ah bueno ahí está don Claudio Sánchez don Claudio adelante bueno muy buenos días y saludos a todos ahí mira la pregunta mía es que bueno yo soy de la municipalidad de la junta de bancaria soy plataformista pero nosotros aquí con el registro nacional no tenemos convenio de hecho consultamos con correos personales para hacer las consultas que se tienen que hacer por ahí se mencionó anteriormente que coordinar para pedir personería jurídica y otros instrumentos del registro público pero estos no son no son gratis son pagados entonces ¿cómo sería en este caso? si don Claudio mire el registro el registro da varias opciones cuando usted ingresa al registro nacional puede hacer consultas gratuitas que no necesariamente pueden ser lo suficientemente completas y puede hacer solicitar también la certificación entonces vamos a ver lo que lo que lo que se pide en el decreto ejecutivo es primero que todo una una orden para la administración central verdad todas las instituciones del gobierno tienen que coordinar y para la administración descentralizada es una invitación es una excitativa pero recordemos que 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 el país es un todo si bien es cierto hay una división territorial y política lo cierto el caso es que somos todos un único país y la carga administrativa que usted le imponga a un ciudadano de su cantón tiene que ver con trámites y con mejora regulatoria entonces que es lo que se le recomienda en este caso bueno en este caso es si usted puede llevar adelante el convenio con la con el registro nacional en buena hora de hecho el registro el ministerio de justicia que es el rector del registro nacional tiene los convenios para que todas las instituciones lleven adelante convenios aunque debo decirle que el presidente de la república en el consejo de gobierno cuando se expuso el decreto ejecutivo de celeridad de trámites administrativos dijo esa información está en base de datos públicas y tiene que hacer de acceso público no se necesita convenio pero bueno el ministerio de justicia ha venido insistiendo yo los instaría a ustedes como municipalidad de avangares a que lleven adelante esos convenios ese convenio a la mayor brevedad en primer lugar les les funciona a ustedes como plataformista como funcionario de la municipalidad porque van a obtener la información en tiempo real y información veraz y sobre todo por sus ciudadanos los de su cantón que usted les va a evitar tener costos administrativos de tener que pagar certificaciones del registro para presentárselas a ustedes entonces yo lo que los insto como lo dice el decreto ejecutivo de celeridad de trámites es a que todas las municipalidades lleven adelante la firma del convenio con el registro nacional a la mayor brevedad no solo los beneficia a ustedes como funcionarios sino también a todo su canto sí porque en este caso las personalidades jurídicas no hay forma de consultarlas solamente pagadas pero ya entonces era esperar ahora que entre la nueva administración a ver qué cartas toman el asunto sí ojalá ustedes puedan poner ese tema en la mesa de de sus nuevos jerarcas de su nuevo alcalde y consejo municipal para que tomen conciencia del beneficio que les traería tanto a la municipalidad como a los ciudadanos del canto ok muchas gracias mucho gusto doña andrea robles adelante buenos días mucho gusto de la municipalidad de santana de la asesoría legal complementando la intervención del colega anterior que mencionaba documentos del registro nacional mi consulta sobre el plano catastrado que también son imágenes que el registro vende en su página no son gratis a pesar de que tenemos si tenemos convenio para que el ministerio el registro nos entregue trimestralmente todas las imágenes de los planos para nuestro catastro pues nosotros no podemos facilitarse las a los administrados porque el registro a los particulares se los vende y el convenio lo que genera es un vínculo que podemos poner en nuestra página web en nuestro trámite digitalizado y ese vínculo lo que hace es que lleva a las personas a comprar la imagen en la página del registro entonces lo único que está haciendo es que es digital pero es el trámite en otra institución en relación con la imagen pero no con las certificaciones ni la información con la información se maneja de manera diferente ok las certificaciones de personería igualmente nosotros le pedimos al administrado que la presente que la junte en el trámite digitalizado claro pero el problema es que le estás poniendo digamos tal vez un vínculo ahí para que lo pueda para que lo pueda llevar al registro sin embargo dentro del convenio que ustedes no sé qué tipo de convenio tienen específicamente ustedes como municipalidad ustedes pueden verificar a lo interno dentro de ese convenio esa información estoy hablando de la certificación no de las imágenes ¿verdad? pueden verificar a lo interno de esa información sin tener que hacer incurrir a su usuario a su ciudadano en un cobro por una certificación que ustedes pueden verificar al interno otra consulta que tengo es con los reglamentos para conceder ayudas económicas a las personas de escasos recursos tenemos becas para estudiantes beneficios de transporte para estudiantes con discapacidad y ayudas en caso de infortunio se establecen requisitos deben completar un formulario donde entregarán información socioeconómica y al hacerles un estudio socioeconómico también deben aportar comprobantes de ingresos ¿ese tipo de trámites requieren completar el formulario? Sí y debo decirle algo si ustedes están pidiendo información socioeconómica ustedes no tienen relación con el SINARUBE ni nada de esto información de de Limas y no pueden sacar la información de ahí pero nuestros solicitantes no están en el sistema SINARUBE o sea no están registrados como beneficiarios de otra ayuda son únicos beneficiarios de la municipalidad claro que consultamos SINARUBE si tenemos el convenio y se consulta incluso se anota en el mismo reglamento ponemos se consulta en el SINARUBE y si ya tiene otra ayuda pues no podrá ser beneficiario de esta nueva ayuda claro que lo hacemos pero es mucho mucho de las contribuciones que entregamos son de personas que no que no reciben no están dentro ok dentro de esa ayuda social ok recordemos lo que ha venido advirtiendo la licenciada Katia Zamora y es el hecho de que toda propuesta de regulación que tenga trámite requisitos y procedimientos debe entrar contra un regulatorio una ayuda social como la que está exponiendo la compañera que es un procedimiento que es un trámite para entregar una ayuda social ya sea por una única vez o no sé si será por mes o por trimestre este conlleva va a llevar un trámite y una serie de requisitos a cumplir y un procedimiento eso es una regulación que debe de entrar a control regulatorio muy bien entendido y con el préstamo o alquiler más o menos de instalaciones deportivas también generamos un reglamento donde la persona se pone a disposición de los usuarios un correo electrónico donde solicitan el horario cuando quieren utilizar la cancha y ahí se les dice bueno haga el depósito del monto en tal cuenta del comité de deportes ese trámite pequeñito que no requiere mayores requisitos también tiene que pasar a control previo pero se lo voy a poner de esta forma todos estos trámites digamos este trámite que usted lo cita como pequeñito tiene de por medio un permiso una licencia una autorización de la municipalidad no es el permiso de uso de la instalación por el tiempo pero es un permiso sí pero pero el acto final de la municipalidad es autorizarlo sí correcto entra control regulatorio ok gracias mucho gusto no sé si tiene alguien más alguna otra otra duda nada más recordarles que toda esta presentación y la presentación de la de la semana anterior a semana santa que fue dada por la licenciada Silvia Calvo este todas van a estar en el sitio web de trámites Costa Rica lo que podríamos hacer es por medio de correo enviarles los enlaces las presentaciones no porque son presentaciones pesadas entonces no no nos va a permitir enviar las dos presentaciones pero sí podemos remitirles los enlaces este para para que puedan ingresar directamente a las grabaciones de ambas capacitaciones esperamos enviárselas en el transcurso de de esta de esta semana a todos muchísimas gracias por su puntualidad por su asistencia esperamos realizar otra ronda de capacitaciones estamos verificando nuestra agenda que está un poco un poco tallada por las por las regulaciones que 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 están ingresando este creemos que tal vez por ahí por el mes de agosto vamos a volver a a hacer otra ronda de capacitaciones y los vamos a estar invitando lógicamente porque ya van a haber nuevas autoridades este y necesitamos que estas nuevas autoridades también tengan conocimiento este de todo el tema de mejora regulatoria a todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia que pasen un feliz día y el resto de una feliz semana muchísimas gracias a todos muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego buenas tardes hasta luego gracias 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 Gracias.